Danza Kuduro 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 Para saquear una locura Baina caña a mi lado Y que va a ficar parado Las manos arriba Sin duras solas A media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tú solo empiezas Por la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Ero afannado Cuando marro Cercando Danza Kuduro Oye, oye, oye Oye, oye Eba a quebrar Kuduro Vamos danzar Kuduro Oye, oye, oye Seja moreno No, no era a variable Estar Kuduro Oye, oye, oye La mano arriba Sin duras solas La media vuelta, danza Kuduro No me canses ahora, que no solo empiezan Mueve la cabeza, danza Kuduro Lucha el sol, el rey, danza Kuduro Danza Kuduro Mueve la cabeza, 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 danza Kuduro